La presidenta aseguró que con el dinero evadido en un solo periodo fiscal se podrían pagar 27 años de todo el Programa Nacional de Vacunación, en referencia a las cuentas en Suiza que la AFIP denunció como no declaradas. El presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatela, desmintió haber afirmado que el delito de evasión que se investiga en el marco de la causa por las cuentas en el exterior del HSBC se encuentre prescripto. Calamaro, Babasónicos, Sky, Ciro y Los Persas y Molotov animarán el Cosquín Rock en la decimoquinta edición del festival que se realizará en febrero en el aeródromo de la localidad cordobesa de Santa María de Punilla. El presidente de Colombia afirmó que espera que el diálogo por un acuerdo de paz con las FARC pueda reanudarse antes de terminar el año, pese a que la organización guerrillera reclamó recomponer las reglas. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que sería un pecado que su equipo no consiga un título en este semestre, luego de pelear hasta el final en el torneo de Primera División y en la Copa Sudamericana.